ejercicio de arco capaz y marcación el arco capaz o ángulo horizontal consiste en medir el ángulo de avistaje entre dos puntos notables utilizando el sextante como resultado es una línea de posición circunferencia de posición necesitamos sumarle otra línea de posición en este caso vamos a una marcación a las 13 horas 30 tengo un fix luego de medir el ángulo horizontal entre el punto notable a y el punto notable de 30 grados la marcación verdadera el punto notable a 44 grados el objetivo es determinar cuál es la posición si ya sabes cómo hacer este ejercicio entonces pone pausa imprimir el mapa adjunto y hace el ejercicio lo primero que vamos a hacer en la carta es trazar una línea recta entre el punto notable a y el punto notable p luego vamos a la siguiente cuenta 90 grados menos el ángulo medido entre los dos puntos notables con el sextante y esto me da 90 menos 30 igual 60 grados a continuación partiendo de uno de los dos puntos notables y como referencia cero el punto notable de enfrente voy a trazar 60 grados repito la misma operación en el punto notable que tengo enfrente punto notable b y la referencia cero va a ser el punto notable a en donde trazo también una recta con ángulo 60 grados la intersección de estas dos líneas rectas es lo que permite pinchar el compás de dibujo y pasando por los dos puntos notables debería poder dibujarse lo que se llama arco capaz la circunferencia debe pasar por los dos puntos notables en algún lugar de esta circunferencia está tu barco como lo vamos a complementar tan simple como una marcación al punto notable a como la marcación verdadera al punto notable a es 44 voy a utilizar la escuadra con transportador y voy a hacer coincidir el eje en el meridiano más cercano el 44 en la parte inferior y con la ayuda de una regla desplazo hasta el punto notable a y ahí trazo la marcación verdadera 44 la unión de esta marcación verdadera con el arco capaz me va a dar el resultado la posición fix esto es todo por hoy nos vemos en el próximo ejercicio